y el otro día te traje la botella, no se que lo hiciste no queda nada casi ah bueno fui combinando con distintas bebidas y esta muy bueno el gin ¿te gusto? esta muy muy bueno, realmente mira que uno es de tomar gin desde hace mucho y pero realmente el cuerpo del gin es espectacular muy muy bueno el gin sale bueno, sale bueno yo estoy vivo todavía, así que imaginate que he tomado mares y mares para que salga la receta así que has probado si, muchísimo bueno me prendí fuego dos veces y acá estoy che, ¿qué pasa en music? venimos a hacer una cierre de año con dos bandas, viernes y tres bandas, viernes y sábado el viernes va a estar tocando los chicos de Outsiders este viernes este viernes estamos hablando del cierre de año que sería el año que viene perdón, el fiestas de semana que viene si, no, este este sábado este sábado 22 no, 23 tenemos viernes 22 Outsiders y Sótano viernes 22 desde las desde las 12 de la noche más o menos si la gente puede ir a cenar tranquila que no va de la banda y después está el show y el sábado el tributo un tributo a Soda Estéreo y a Gustavo Cerati muy bueno de unos amigos acá del amigo Martín Rizo de Pergamino yo ya los traje varias veces y nada y después vamos a estar con las barras de Ginebrio en la fiesta de Costa Norte organiza del Establo Hermosa así que bueno tenemos lindos trabajos de acá a 10 días pasando ahí está mirá Sotano Rock Outsider Music Room Bar 22 de diciembre a la 1 de la mañana claro eso es el viernes después de la medianoche y el sábado van a estar los chicos de de proyecto estéreo que van a hacer el tributo a Cerati y a Soda ahí está el videíto ahí los tenés ¿eh? ellos son los que traje el de cuando hice el cierre de años con Indan y Sarasio hace un par de años eso lo tocaron con ellos Cerati siempre presente siempre sí y sí de lo más grande ¿no? y sí así que bueno y después bueno vamos a estar con las barras así que está bueno lo de la fiesta ¿no? lo de la fiesta sí si hubiera si hubiera mucha gente para trabajar eso está bueno es que está bueno es una idea que siempre planteó Lucas Lucas Martínez juntarnos a todos juntarnos a todos de hacer algo entre todos y la verdad que bueno un predio hermoso ayer estuve en el predio está hermoso con tres carpas a horas y bueno vamos a estar Jai Felipe Jai va a estar la Bohemia vamos a estar nosotros de Joss también y Verdier ajá y la verdad que es una idea buena porque concentra todos los bares en una fiesta y nada está buenísimo el año pasado ya se hizo ahora se sumaron más bares así que nada la verdad hay que felicitarle a Lucas porque el año pasado fue una fiesta ejemplar y hoy bueno lo que está armando ahora es increíble 24 y 31 o un día más 24 y 31 y él hace el 23 trae a la T y la M la banda esta hizo la canción de Argentina eso es el viernes al perdón el sábado a la noche ahí para estar las barras y nada y están 5 mil pesos las entradas para las 3 noches para ver la T y la M y 24 de la noche y 31 de la noche muy barato muy barato acceso al precio la idea es hacer una fiesta popular con la mayor gente posible o sea no es ni idea el año pasado se hizo con el mismo concepto y la verdad funciona muy bien la verdad bueno si es un lugar muy emblemático porque a los chicos les gusta ir ahí aparte la costanera si hay lugar para estacionar para la fiesta dentro de la costanera para estacionar o sea la verdad que es cómodo muy cómodo lindo lindo bueno pero lo importante esto mañana por la noche esto mañana por la noche y el sábado el tributo a Soda Estéreo es el Music Room ¿cuántos años tiene el Music Room? 16 y hablemos de lo que ¿cómo estuvo el año? que fue difícil fue difícil sí un año difícil más vale pero bueno hiciste algunos cambios en la cocina sí cambié cocineros sí sí salió otra pizza tipo italiana la pizza napoletana sí bueno es una pizza que me la hace Guille Baenucci que él trabajó muchos años con Donato que también le desarrolló todo el tema de las pizzas bueno y él lo está haciendo lo que es la pizza napoletana y bueno ahora tenemos cocineras nuevas estamos otra vez apostando con una nueva carta y demás para el verano está difícil porque se fue todo precio todo por las nubes pero siempre apostaste y sí más vale ¿qué vamos a hacer? porque muchas veces uno se queda se frena y dice no ¿qué vamos a hacer esto? ¿y pasamos en la pandemia? mirá no, no seguro en la pandemia si no era por la pasión al bar que le tengo si vamos a los números yo tendría que haber cerrado pero bueno quiero agradecerle también a Jorge Colón que me adquirió al bar que me bancó toda la pandemia no, está bien pero era entendible por ahí sí entendés porque vos te ponés a charlar y si él te decía no vale necesito el local ¿a quién se lo alquilaba? no, no bueno sí, sí pero bueno y nada salimos de esa y costó costó muchísimo pero bueno y siempre seguimos seguimos siempre apostando y además con un concepto distinto que digamos un bar de rock en la provincia o lugares así como santos son difíciles de encontrar de encontrar casi todos son cumbia, reggaeton o sea otro estilo que se me podría hacer más fácil digamos pero no, bueno y tener 16 años en un bar de rock no es fácil y siempre apostando a traer nuevas bandas y nada también agradecer a la gente que nos acompaña siempre con los shows y bueno pero hay mucha gente que le gusta el rock muchísimo sí, sí yo creo que o sea estoy seguro cada vez que cerraste la calle llenas de igual también sí, sí pero bueno es un género difícil tal vez no es un género tan popular como otros para y encima ahora te llega a salvar la calle González el arreglo sí sí llega justo está ahí y después bueno ya dijo el intendente que no hay más plata para seguir pero te favorece o te desfavorece en este momento que está la hora de terminar no me favorece porque está todo asombro en la calle y no hay lugar para estacionar esperemos bueno que se termine rápido y que veremos que pasa la parte terminada queda linda queda hermosa sí la verdad queda hermosa así que bueno la parte de iluminación todo eso bueno ojalá terminen pronto porque hace falta la vereda es muy importante sí y queda lindo la verdad que sí queda lindo vamos a ver cómo funciona ahora porque en mi cuadra hicieron tres sí entonces como que hay poco espacio para estacionar pero bueno esperemos ahora que quede terminada a ver cómo le damos un poquito de onda y para el verano tenés pensado algo para el verano en dinero no creo que se hagan muchos shows o creo que se van a ser pocos y con los shows vamos a arrancar de mediados de febrero o adelante después está bien porque bueno las bandas van para la costa y por ahí van algunos festivales sí y también la gente también de acá se va también bastante y y es más difícil conseguir los músicos en verano digamos porque lo que decimos van a inaugurar a la costa otros salen para otro lado así que bueno vamos a ver que algunos contratan seguro ¿no? si el avión se queda no se va de esto el festival de blues festival de blues y mirá nuestro festival de blues se hace con artistas de Chicago o de Estados Unidos que bueno eran cayera en dólares hoy está medio como imposible ¿no? hoy trae un artista de eso está imposible pero bueno se puede hacer con artistas de acá también hay muchos artistas importantes en Argentina sí obvio pero bueno vamos a ver si lo podemos retomar para este año o sea el renombre por ahí vos decís bueno lo traigo como a Chris Kane en su momento sí pero debe haber en Argentina alguno que no sea tan brillante como él pero no, no sí hay músicos más vale hay artistas de blues como bueno en la Mississippi no sé un montón pero lo dejamos de hacer digamos todos los años que se hizo los tres que se hizo fue siempre la estrella de artista del blues transgénero así que bueno veremos este año si lo hacemos con algún local pero sí seguramente en 2024 volvemos con el festival bueno le tomo la palabra vamos a estar porque ya flojo es no, es cliente de hablar sí, por supuesto hoy fuimos a una colonia y lo conocieron dice usted señor que toma cerveza una chiquita así le digo y sí, le tengo que decir la verdad así que bueno no, no, no miente los chicos no mienten no mienten bueno para ver ponerme las placas de vuelta para recordar ahí estamos lo de mañana por la noche mañana de noche Outsider y Sótano después de la medianoche y después vamos a tener el sábado el producto Azoda Stereo y Gustavo Cerati el proyecto Stereo que es un show la verdad muy bueno canta muy muy parecido a Gustavo así que se los recomiendo a todos mi sobrino seguramente va a estar porque Franco es fanático de Sedati y anda siempre por ahí anda siempre por ahí y después tenemos las tres fiestas de Costa Norte que ahí vamos a estar con las barras de Ginebra la Teila M el 23 sí y 24 de Teila por las tres noches 5 mil pesos punto de venta en bueno el establo de Mozart y mi villano y en mi segundo también también tenés entrada sí bueno ahí está para todo aquel que quiera las entradas que se vaya arrimando Music Day gracias gracias a ustedes el agradecimiento a la gente urbano que me tiró mirá que pinta me tiró mirá hoy llegaron estas son las nuevas chombas que tiene Urbano hoy en Buenos Aires y en Maipú el agradecimiento el agradecimiento a Nico a Carlitos y a los chicos que me visten de primera la verdad impecable te hace lindo lindo es uno pero esto lo mejora lindo el el esperador nos encontramos después de la pausa y seguimos charlando perdón perdón